Hola Sandra, ¿cómo te va? Mucho gusto conocerte. Nosotros vinimos hasta acá porque nos dijeron que nos íbamos a encontrar con una familia que primero se dedica al queso de cabra y a cuidar las cabras también. ¿Y dónde está tu mamá? Para el cerro. Está cuidando la madre de los cabritos chicos porque acá no se pueden dejar solos y acá nada. ¡Una guagua sola! Estos cabritos se quedan a la espera de sus madres mientras éstas se alimentan en el cerro. Al caer la tarde, bajan a amamantarlos. Pero esto no queda al azar. Críanceros deben ingeniárselas para reunir a cada madre con su cría. ¿Cuánto tiene esta? Una semana. ¡Una semana! Y esta marquita es para ustedes, para ustedes reconocer. Para reconocer nosotros a la mamá. Vamos a suponer, esta cabra parió dos cabritos. Se marca la cabra y el cabrito... Ya, a ver, por ejemplo, yo soy la cabra y aquí está mi guagua. Ya, los dos, la alita azul en la mano y la mano la... Los dos tendríamos... Yo tendría que tener este mismo cordelito en mi pata. Sí. Mira, este tiene lana como un verdecito claro. Tendré todos los días. Es igual esto. Todos los días hay que pescarlo y tirarlo. Vaya. Y este verde. Como un verde más oscuro. Mira toda la cantidad que queda por echar adentro. Tranquilita, hija. Se la voy a llevar el chiquero para que le dé leche a su mamá. La famosa señora Nerta. No, me hace tantas flores. ¿Cómo está, oiga? Oiga, y su marido se quedó arriba con las cabras ahora. Él las trae. Sí. Pero resulta que ellas mismas le dan leche a usted para que sean los quesos de cabra. Claro. Esa es la tradición de nosotros. Es el trabajo. Porque si no, no convertiría a criar. Porque, ¿qué saca usted con tener cabras y sacrificarse si no le va a dar... ¿Cómo llenar la olla, más bien de hacer? Pero si de eso se trata. Claro. ¿Cuántas cabras tiene? Aquí próximamente son 200. Esta vida es muy sacrificada. Para usted no hay un día feriado. Para usted no hay un año nuevo. No hay Pascua. Es vivir más pendiente que un hijo. Más. Entonces hay que sacrificarse con ellos. Ahí las veo. Ahí sí, ¿no? Sí. ¿Son las que vienen ahí? Sí, me voy a ir a las cabras. Ahí vienen, po. ¡Llegaron las cabras! ¡Venga, para acá! ¡Puta! Hay dolor aquí en su cabra. ¿Cómo está, don Bernardo? ¿Cómo le va? Tanto gusto. Mucho gusto, Pancho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para dónde vamos ahora? Al corral. Al corral. Al corral. ¡Mire! ¡Como despertaron! ¡Llegaron las mamás! ¡Má! Dicen. ¡Má! ¡Má! Ahora viene la difícil tarea de reunir a las madres con sus crías. Sin la ayuda de Nerta y su familia existe el riesgo de que no se encuentren y algún cabrito quede sin alimentarse. Aquí sí que yo me perdí. Aquí no entiendo cuál con cuál, cómo ayudar. Y esta pobrecita es sin leche todavía. ¿Qué pasa, mi amor? Venga. Yo la voy a llevar donde su mamá. Ya. ¡Ay, me va a pegar! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál será la hija de esta? ¿Esta? ¡Mire, hija! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Como un reencuentro familiar junté una mamá con su hija. Mira cómo se quedó pegadita. Y así hay que hacer el trabajo con cada una de las crías. La pata amarilla con gris. Este trabajo es muy complicado. Imagínate darse cuenta de la mamá que tenga la misma lana. pero este trabajo multiplica en la por doscientos. Tenemos que buscar una cabra amarilla con ploma. ¿La llevamos para el recorral? Vamos. Te juro que no voy a dejar esta guaguita así en su mamá. ¿Cómo vamos a reconocer la hora entre medio de esta cantidad, güey? ¡Ay, hombre! Amarilla con ploma. Ya, sí, vamos a ir a buscar a su madre hoy. Esta es su mamá. Mira, 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 mira. Amarilla. Mamá. Su guagua. Ahí. Ahí. Ahí, mira. Ahí está, güey. Veo a tu nieto que está sacándole leche ahí, señora. Sí. Vaya a sacar usted, vaya a sacar. Salud. Ya, un, dos, y... Mira, mira. Oh, pero tú también parece una ducha, po. Y la mía parece un hilito chiquitito. La tuya es una ducha gruesa. Aquí, si no hay familia unida, no pasa nada. No. Este trabajo es grupal, este trabajo es de familia. Familia. Y usted es afortunada también por tener una buena familia. Gracias. Su marido, lo veo ahí. Usted lo tiene cortito. Ah. Y controladito. ¿Cómo saben ustedes? Porque se nota. ¿Y usted feliz con la vida que hoy día tiene, señora? Sí, soy feliz. Soy muy feliz. No tengo nada, pero soy tan feliz. ¿O no? Sí, pues sí, si las cosas materiales nos conduce a la felicidad. Oiga, ¿y la puedo acompañar al que se haga? Claro. Ya está, pues. Sí. Vamos, entonces. La ayudo con la leche. Ahora vamos a hacer la leche aquí. Ya. Yo cuando he visto el proceso de hacer queso, le echan un polvito. No, pues yo no corto con eso. ¿Y usted con qué corta? Yo corto con suero. Preparado por nosotros del hongo de vaca y de cabra. Merta aprendió de su madre esta técnica que usa un trozo de estómago de vaca para hacer el suero y que deja reposar una semana. Eso logra un queso de cabra totalmente natural. ¿Qué es esto? ¿Es como un lavadero? Es un lavabo de cabra y es que tenemos para lavar los moldes. No, pues esto. No eso. Si yo sé que esa es el agua. No, esto. Esto es para hacer el queso. Esta es la tabla para hacer el queso. ¿Qué me va a hacer? ¿Usted? ¿Quiere que lo haga yo? Sí. Entonces me voy a empezar. ¿Qué te cargamos? ¿Qué te cargamos? ¿Sí? Ahí sí. Ahí. Mire. Qué cosa más linda el queso, oiga. Gracias por dejarnos ver esto que es una maravilla y que en todos los capítulos que nosotros habíamos hecho nunca habíamos visto como alguien rescataba una receta antigua de sus antepasados, de sus ancestros y no dependía de lo químico para hacer algo tan rico y tan natural. ¿Vos a probarlo? Sí, lo hace nomás. Este está fresquito y está laguito. Este está fresquito, no duele a nada. Está exquisito. ¡Cuál es el Espíritu del futuro! No duele a nada.